Hola mamá, buenas tardes, yo soy Albert, yo soy Niki y estamos aquí para hacer un taller de circo. Vamos a tocar un poquito de técnicas circenses, un poquito de clavos divertidos y a despedirnos y a pasarnos. Bueno, vamos a jugar y a explicar un poco lo mismo que hacemos en las sesiones musicales con los niños. Voy a enseñar aquí a todos los profesionales. ¡Suscríbete al canal! 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 La familia del macabroni nos llevamos con un fuerte aplauso al payaso en su paletín. Otra cosa. ¿Qué es eso? Confetti. El confetti, ¿eh? Espectáculo, ¿sí? Circo. Esto nos vuelve locos a los niños. Nos vuelve locos. Antes de vivir. Sí, sí. Bueno, a veces no, cuando vas a actuar que te dicen muy bien el espectáculo y luego te dan una escoba. Bueno, ¿preparados? Mira que increíble. ¿Sabes? Solo con un pie. ¿Qué típico? ¿Qué tal? ¿Preparados, Spaghetti? ¿Qué típico? ¿Qué típico? ¿Qué típico? ¿Qué típico? Sí. ¿Qué típico? 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 Gracias.